Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 81 reconocimiento facial con mi lanix alfa 9 recuerden suscribirse en la página expertos.lanix.com e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanix colombia en instagram como lanix.colombia en este programa nuestros expertos hablaron de qué es el reconocimiento facial cómo operan el lanix alfa 9 y cuáles son sus principales características pues mira de hecho tenemos varios componentes número uno tenemos un láser y ese láser es el que permite digamos sobreponer los puntos e identificarnos en tercera dimensión número 2 tenemos un led infrarrojo para para básicamente iluminar nuestro rostro de tal forma que nosotros no lo veamos pero bien al mismo tiempo al mismo tiempo sino que además también tenemos una cámara infrarroja entonces la combinación del led y la cámara infrarroja nos permiten hacer dos cosas uno es la más básica es identificarnos en cualquier situación por ejemplo en total obscuridad pero número dos permiten justamente lo que acabas de platicar en esta lámina y es detectar un patrón térmico si quieres saber más sobre el reconocimiento facial de nuestro alfa 9 te invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanix además le recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanix y que siempre hay un reto lanix para ti